Una de las curiosidades que presenta el municipio de Ublí, Ginoteca y Nueva Segovia es el concurrido transporte acuático o transporte en bote que comunican a ambos municipios. Sin el transporte acuático, a algunos ciudadanos de nuestro municipio o todos en general nos veríamos afectados por el hecho de no contar con un puente que comunique a estos dos municipios. Para eso, en este bonito reportaje le mostramos la dinámica que usa el pueblo de Ublí para comunicarse entre ambos. ¿Y amigo, cuántas veces hace uso usted el transporte acuático? Hombre, este es diario, ¿no es? ¿Y en qué trabaja? En el asunto del negocio. ¿Cuánto paga usted cada vez que se pasa? Cada vez que paso, yo lo que pago son 10 pesos. ¿10 pesos? ¿Y qué opina de este transporte, de esta dinámica que ocupan de pasarse? ¿Le gusta, no le gusta? Para eso tiene que verse el transporte, porque como no hay ningún puente para... ¿Es interesante? ¿Es interesante? ¿Usted ha visto en algún otro municipio que para comunicarse con un pueblo del otro se haga uso de bote? No, si me imagina a mí que donde hay puente no, no hay necesidad de bote. ¿Lo ve bonito este sistema? Sí, si se mira más o menos. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre es? Ángel de Jesús. ¿Es de Dulén? De Quilalí. Bueno. ¿Cuánto tiempo lleva Don Cheno de laborar aquí en el transporte acuático? Tres años, ¿no? Tres años. ¿Cómo están organizados ustedes? Es una cooperativa. Sí, Florencia Oliva. ¿Qué opina usted de este transporte acuático? ¿Es rentable? Hombre, sí, sí da algo ahí. Pagamos el combustible, algo ahí, para pagar el mozo, para los impuestos también, porque ahí pagamos un poquito de impuestos. ¿Cuántas personas pasa usted al día en su cálculo? Puedo pasar unas 300. ¿300? ¿Y cobra por persona? Es que como hay días que se cobra tres, hay días que dos, hay días que cinco, no tenemos el cálculo, ¿cuánto? Ahorita que estamos en invierno, que el río tiene un poco de agua más, de lo normal, ¿en cuánto anda el precio? De tres cordones, seis y vuelta, por ahorita. ¿Tu nombre? Ah, Arsenio, Arsenio Riso. ¿Cuánto le cobran por cada vez que pasa? Yo es en Pau, yo a veces. Otro de los señores transportistas acuáticos de nuestro municipio, contanos de la cooperativa, Héctor, ¿cómo trabajan ustedes? Bien, nosotros aquí trabajamos día por medio, trabajamos tres botes diarios, seis personas. Gracias a Dios, aquí es un medio de transporte donde Dios nos bendice de una manera bien bendecida, porque Él es el que nos bendice a cada momento y a cada día, por eso aquí nos ganamos el pan de cada día. ¿Cuánto tiempo tiene, Héctor, de trabajar en el río? Aquí en el río, en el transporte acuático. Gracias a Dios tengo ocho años y ha sido de mucha bendición, porque gracias a Dios nos da paz sustente de nuestra familia. ¿Como cuántos pasajeros usted pasa al día? ¿Un cálculo? ¿Un cálculo? Bien, algunos 600 personas. ¿Y eso, como cuánto equivale? Al día, nosotros, cuando pasamos esa cantidad, llegamos a ganar 1.600, 1.700. Lo mínimo, 800, 900. Eso es lo que hacemos diario. Bien, eso. Bien, eso. Un gajo de chilincocos, te traigo niño con mi cantar, para adornar tu chinchorro en estos días de Navidad.